Música Queda inaugurado el superordenador Caléndula en el centro de supercomputación de Castilla y León, Esca y Lé, que se ubica en el campus de la ULE. La Junta lo ha puesto en marcha esta mañana con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Ha sido una inversión total de 20 millones de euros la que ha puesto en marcha este centro de supercomputación que con Caléndula es capaz de multiplicar por 10 su capacidad de cálculo alcanzando los 7.000 teraflops. Buenas tardes, ¿qué tal? Un avance que posiciona a León y a toda la comunidad a la vanguardia de la tecnología clave para mejorar las competencias de las empresas. En seguida lo vemos, pero antes, la actualidad de este martes 23 de julio también nos ha dejado otros titulares. Música Los nuevos trenes Sablo de Renfe ya llegan a León con su recorrido hasta Galicia y Asturias. Además de su paso por nuestra ciudad, la línea Amplias y su servicio a Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria y Valencia. Los billetes para los trenes Sablo, conocidos por ser la alternativa más asequible de la B, se pusieron a la venta el pasado 5 de julio con precios promocionales desde 7 euros. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha autorizado el uso excepcional de un fitosanitario para combatir el oído en el cultivo del lúpulo en Castilla y León. Esta medida beneficia a los agricultores leoneses, que ya sufrieron pérdidas del 27% de su cosecha en la pasada campaña debido a este hongo. La autorización permite el uso del producto hasta el 10 de septiembre en dos aplicaciones con 14 días de diferencia. Y esta semana, del 25 al 28 de julio, el Museo de la Máscara Ibérica de Belilla de la Reina acogerá las terceras jornadas de las mascaradas leonesas. Por tercer año se da aún más valor a esta tradición de las mascaradas en la provincia, junto a una serie de actividades que incluyen desfiles, talleres y conferencias. Durante estos días, todo aquel que quiera acercarse podrá disfrutar de la diversidad y el colorido de las mascaradas leonesas, que con años de historia son artesanías que combinan elementos de teatro, danza y música. La Junta ha puesto en marcha esta mañana el supercomputador Caléndula del Centro de Supercomputación de Castilla y León-Scaile, que se ubica en el campus del Aule. Ha sido con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha puesto en valor la inversión total de 20 millones de euros de la Junta, que ha puesto en marcha este centro de supercomputación que con Caléndula es capaz de multiplicar por 10 su capacidad de cálculo, alcanzando los 7.000 teraflops. El superordenador Caléndula permite realizar millones de operaciones simultáneamente. Su gran capacidad de procesamiento podrá aplicarse en diversos campos como el sanitario, con gran precisión en diagnósticos médicos, o en el agrícola, con mejores predicciones meteorológicas. Caléndula representa una capacidad de procesamiento sin precedentes que permitirá a nuestros investigadores abordar problemas complejos y ejecutar simulaciones y modelos que antes eran imposibles de realizar. Desde las ciencias de la salud hasta la ingeniería, desde las ciencias sociales hasta las humanidades, todas las disciplinas podrán aprovechar esta herramienta para impulsar sus proyectos, acelerar el ritmo de los descubrimientos y contribuir al avance del conocimiento en sus respectivos campos. Adaptarse al nuevo contexto que ofrece tecnología como la de Skyle es esencial para las empresas de la región. Aquellas que integren estas tecnologías estarán mejor posicionadas para innovar, optimizar sus procesos, responder rápidamente a las demandas cambiantes del mercado y, en definitiva, a ser más competitivas. El Centro de Supercomputación de Castilla y León puede y debe ser el motor que impulse este cambio, proporcionando el soporte tecnológico necesario para la integración de la inteligencia artificial en las empresas de la región, así como el apoyo a la comunidad científica y académica. La Junta de Castilla y León sitúa la vanguardia de la tecnología a la comunidad gracias a la implementación de un superordenador como Caléndula. Va a avanzar hasta la capacidad de realizar 7.000 millones de millones de operaciones por segundo. Tendrá la capacidad de leer aproximadamente 12.000 libros como el Quijote en un solo segundo. Y también tendrá la posibilidad de realizar cálculos que antes era absolutamente impensable, nadie lo podía imaginar. Caléndula multiplica por 10 su potencia de cálculo tras realizar desde el gobierno de la comunidad una inversión muy importante. Esta tecnología supone un gran avance en investigación tanto para mejorar vidas de las personas como la competitividad de las empresas. Va a permitir realizar experimentos científicos a la vez que se hacen simulaciones para acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos, también para mejorar la detección precoz, la precisión del diagnóstico, la efectividad de las terapias y eso es una apuesta clara por reforzar la sanidad en nuestra comunidad autónoma. A finales de 2025 se espera que Skyle cuente con una segunda sede, además de la mejora en la infraestructura de red Skyle para aumentar la conectividad y la ciberseguridad en la región. Alfonso Fernández Mañueco ha aprovechado su intervención en León para solicitar al presidente del gobierno la convocatoria de una conferencia de presidentes para abordar tres asuntos clave para el país. Está dispuesto a interponer el recurso contencioso administrativo para que el presidente cumpla con la celebración de esta conferencia que le solicitan más de diez comunidades autónomas. Para abordar temas tan importantes como el tema de la financiación autonómica, como el tema de abordar un asunto tan importante como es el de la inmigración. Otro aspecto que tiene una repercusión en el territorio pero que es de ámbito nacional y de responsabilidad exclusiva del gobierno de la nación como es la falta de profesionales en el ámbito de la medicina. Yo creo que la falta de una política migratoria clara, precisa del gobierno de España está provocando esta situación. El gobierno de España está navegando entre la improvisación y la incompetencia. No puede someter a las comunidades autónomas a un trágala, a una imposición. Si quiere dialogar que convoque la conferencia de presidentes porque es un asunto lo suficientemente importante como para que todos hablemos, reflexionemos. Los nuevos trenes Hablo de Renfe ya pasan por León con su recorrido hasta Galicia y Asturias. Además de su paso por nuestra ciudad, la línea amplía así su servicio a Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria y Palencia. Los trenes morados cuentan con capacidad para 581 viajeros y ofrecen dos trenes diarios en cada sentido. Los billetes para los trenes Hablo, conocidos por ser la alternativa más asequible del AVE, se pusieron a la venta el pasado 5 de julio con precios promocionales de 7 euros. Además, Renfe ha ajustado algunos horarios de trenes existentes y añadirá un nuevo tren AVE entre León, Madrid y Valencia, aumentando la oferta de alta velocidad en Castilla y León con más de 4.000 plazas semanales a mayores. Y precisamente, Comisiones Obreras denuncia la situación del canal de venta de Renfe en León. Desde la implementación de un nuevo sistema de venta de billetes en febrero, tanto los trabajadores como los viajeros han tenido varios problemas. Hay errores en la anulación de billetes, problemas con las devoluciones pagadas por PayPal y fallos en las máquinas de autoventa, entre otros. El personal ha recogido numerosas incidencias y ha presentado partes de información de riesgos debido a que problemas como estos generan estrés y ansiedad. La situación ha llevado a un desprestigio bastante significativo en la empresa, afectando tanto a los empleados como a los usuarios del servicio. El sindicato exige una solución urgente a estos problemas que se agravan por los fallos en la venta telefónica, web y por la app y que terminan recayendo sobre el canal de venta presencial. Y en otros asuntos, la Audiencia Provincial de León ha condenado a un hombre a 10 años y 3 meses de prisión por un delito de abuso sexual continuado a una menor de 16 años. Los abusos comenzaron cuando la menor tenía 11 años y se prolongaron durante 4. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, recoge que el condenado se aprovechó de la relación de confianza con la familia de la menor para cometer estos abusos. Además de la pena de prisión, la Audiencia le ha impuesto otras penas complementarias y medidas de seguridad, así como la responsabilidad civil por los daños morales que ha causado. Adabás, la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica en León, que ejerció la acusación particular, ha celebrado la importancia de esta sentencia para la protección de las víctimas. Los vecinos de Jeras de Gordón hacen un llamamiento para denunciar los problemas que tienen de comunicación. Se sienten olvidados ya que llevan un año esperando por que llegue la fibra y se suma que llevan un mes con problemas en la cobertura telefónica de Fijó y una conexión a Internet que viene y va. Llevamos un mes que tenemos cobertura de teléfono un día sí y otro no, cobertura de Internet fatal, no nos llega la línea de teléfono fijo, nos han cortado la de cable, y ahora mismo solamente tenemos una línea que llega por una señal de radio o por una señal de satélite. Un domingo hay aquí 100 empleados que vienen de toda la provincia a trabajar aquí, hay tres semanas, 40 o 50 personas que vienen a trabajar aquí y necesitan un teléfono y una cobertura. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha autorizado el uso excepcional de un fitosanitario para combatir el oidio en el cultivo del lúpulo en Castilla y León. Esta medida beneficia a los agricultores leoneses que ya sufrieron pérdidas de hasta el 27% en su cosecha en la pasada campaña debido a este hongo. La autorización permite el uso del producto hasta el 10 de septiembre, en dos aplicaciones con 14 días de diferencia. El oidio puede diezmar una plantación en pocos días causando pérdidas totales. La falta de tratamientos adecuados podría llevar a que los conos dañados excedan los límites establecidos en los contratos de compra, resultando en pérdidas económicas significativas para los agricultores. Precisamente los agricultores de León, que cultivan 560 hectáreas de lúpulo, ya han comenzado a aplicar el producto, aunque también siguen requiriendo la autorización para otros productos para combatir el mildiu, otro hongo que afecta al lúpulo. El Ayuntamiento de León ha anunciado la ampliación del Parque de las Tierras Leonesas, añadiendo hasta 2.600 metros cuadrados de espacios ajardinados a los más de 16.000 actuales. Los trabajos incluyen la nivelación del terreno, el sembrado de césped y la instalación de un sistema de riego. El Parque de las Tierras Leonesas, inaugurado en junio, es un recorrido por la historia de la provincia de León, con cultivos tradicionales de nuestra región y elementos como fuentes que simbolizan los ríos Bernesga y Torio. El parque también rinde homenaje al dibujante leones Lolo, con un gran mural en forma de escultura y cuenta con zonas de descanso y una pérgola para actividades. Del 25 al 28 de julio, el Museo de la Máscara Ibérica de Belilla de la Reina acogerá las terceras jornadas de las mascaradas leonesas. Por tercer año, se da aún más valor a esta tradición de las mascaradas en la provincia, junto a una serie de actividades que incluyen desfiles, talleres y conferencias. Durante estos cuatro días, todo aquel que quiera acercarse podrá disfrutar de la diversidad y el colorido de las mascaradas leonesas, que con años de historia, estas artesanías combinan elementos de teatro, danza y música. Además, se contará con la participación de expertos y artesanos que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre esta tradición ancestral. Y las mascaradas son una de las más antiguas, una de las que ha corrido más peligro de desaparecer. Sin embargo, gracias al trabajo que lleváis a cabo todos los que celebráis esta fiesta ancestral, se ha convertido en un atractivo más de nuestra provincia. Y tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, también se nos conoce por la singularidad de estos ritos. Somos un ayuntamiento muy pequeño, porque tenemos 700 y pico habitantes. Y tenemos tres antruejos, es decir, tres fiestas en la época del antruejo. Alcoba, que está aquí representada con su máscara, Belilla y Cimanes del Tejar. Entonces, para nosotros exige un trabajo y un esfuerzo como ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que las máscaras que se hacen actualmente en la provincia son prácticamente todas de cartón. Porque a mediados del siglo pasado se introdujo ese material industrial y eran muy fáciles de confeccionar las máscaras. Cuanto antes las había de madera, se confeccionaba muy malamente. Entonces, la artesanía de realización de máscaras de madera se perdió en la provincia. Se perdió ya hace años. Afortunadamente, en Belilla hubo unos artesanos, sino gente del pueblo que las sabía hacer y que nos enseñó a hacerlas. Y hemos recuperado, hay cuatro o cinco personas que las hacemos allí en Belilla. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. Les dejamos con los deportes. Muy buenas tardes. Tiempo para los deportes en la 9. Comenzamos hablando de fútbol. La cultura y deportiva leonesa continúa con su ronda de presentaciones. Hoy le ha tocado el turno al malagueño Víctor Ruiz, jugador que destaca como central y lateral zurdo. El míster y Manza me llamaron. Desde el primer momento sabía cómo trabajaban ellos. Y bueno, el proyecto del club y el proyecto del juego del míster lo conozco desde hace dos años. Y creo que encajo en su proyecto. Cumplo al 100%. Es cierto que yo no me trabajo de central, pero bueno, el año pasado estuve de lateral y llevo muchos años alternando central-lateral. Y como he dicho antes, donde me pongan, pues bueno, es clave ser un equipo. Trabajar desde el día uno, tener esa confianza en el compañero y en uno mismo. Y bueno, creo que hay buen grupo, buenas personas y creo que el juego del equipo está bastante claro. Entonces, a partir de ahí, trabajar día a día y llegar lo mejor posible a la temporada. Seguimos hablando de la cultural. El campo principal de Puente Castro no está disponible hasta finales de agosto. Por lo que el club leonés traslada parte de sus entrenamientos a la localidad del Alfoz, en las instalaciones de Mario Luis Morán. De esta manera, durante esta semana los de Yona entrenarán martes y viernes en azadinos al no querer ejercitarse de forma habitual en el Reino de León. Una manera de conseguir que el estadio llegue en perfectas condiciones al inicio de la liga. Hablamos de Balomano. En la banca de mar lanza su campaña de socios para la nueva temporada 2024-2025. El club leonés mantiene los precios de las pasadas temporadas, siendo ya el octavo año con los mismos precios y los carnets. Además, el club marista ha añadido una serie de descuentos y promociones para agradecer y fomentar la lealtad de sus socios. Seguimos con lucha leonesa. Esta semana se celebrarán tres corros senior. La primera cita será el jueves en Cármenes. Los otros dos corros se celebrarán en Gradeces y Valdefresno durante el fin de semana. Precisamente en estos dos últimos corros, la Junta Directiva de la Federación de Lucha Leonesa ha decidido adelantar la hora de inicio a las seis de la tarde. La razón, el aumento de números de luchadores participantes en cada corro, lo que provoca una mayor duración del evento. Terminamos con baloncesto. El pitbull congoleño Berto del Lucu se convierte en la quinta renovación de este año de la cultural. Tras Rodrigo Llamas, Diego Bultó, Roger Fábregas y Ovi Ocafor, la cultural de baloncesto sella la continuidad de un quinto jugador de aquel equipo que logró el ascenso de categoría a segunda federación. De esta forma, Berto cumplirá su segunda temporada en León. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción. Ambos salvajes, irracionales. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting, también híbrido enchufable. Conocemos la situación del radar móvil de la policía local Mañana en León. Durante la mañana estará ubicado en... Paseo Salamanca José María Suárez Fernández Ladreda Santo Tirso Avenida Peregrinos A lo largo de esta tarde estará situado en... Gutiérrez Mellado Avenida Asturias Avenida Europa Calvo Sotelo Paseo de la Condesa Ahora conocemos el pronóstico del tiempo, mañana miércoles en la provincia. Comenzamos en Villa Ablino donde empiezan el día con cielos muy despejados. Las temperaturas se mantienen con mínimas de hasta 16 grados y máximas que alcanzan los 33. Situación muy similar en Ponferrada donde comienzan el día con cielos soleados. Los termómetros sufren un ligero aumento con máximas de 37 grados mientras que las mínimas se sitúan sobre los 20. Los vecinos de Astorga amanecen con cielos cubiertos que irán despejando según avance la jornada. Para mañana las temperaturas máximas alcanzan los 36 grados mientras que las mínimas rondan los 16. Nos vamos a La Bañeza donde disfrutarán de un miércoles muy soleado. Para mañana las temperaturas máximas alcanzan los 37 grados y las mínimas no bajan de los 17. En Carrizo de la Ribera podrán disfrutar del sol durante toda la jornada. Para mañana la temperatura máxima se sitúa en 35 grados mientras que la mínima asciende hasta los 16. En Santa María del Páramo podrán disfrutar de un miércoles con cielos mayormente despejados. Mañana los termómetros ascienden hasta los 37 grados de máxima y marcan 17 grados de mínima. Seguimos en León donde el pronóstico indica un miércoles soleado sin presencia de nubes. Para mañana se esperan máximas de hasta 36 grados mientras que las mínimas se sitúan alrededor de los 17. En La Ruebla la situación es muy similar con cielos que permanecerán despejados durante toda la jornada. Para mañana las temperaturas se mantienen con máximas que se sitúan en 34 grados y mínimas que rondan los 16. Los vecinos de Riaño llegan a la mitad de la semana con cielos soleados. Los termómetros marcan máximas que alcanzan los 32 grados mientras que las mínimas ascienden hasta los 14. Terminamos en Sagún donde este miércoles amanecen con cielos despejados. Para mañana los termómetros sufren un ligero aumento con máximas de hasta 37 grados mientras que las mínimas rondan los 18. Y con esto terminamos por hoy nuestros informativos. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí en La 9. Gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina